Y en Euskadi también ha habido elecciones este fin de semana. ¿Os habéis enterado? Bien, no disimuléis. Por los votantes socialistas y del PP, tampoco. Entonces, la jornada electoral transcurrió sin incidentes, excepto un vasco que intentó meter una urna dentro de una urna, ¿sabes? Ganó Urcullu, ganó Urcullu, que tendrá que pactar para conseguir repetir como el Endakari. Probablemente lo haga con el Partido Socialista de Euskadi, que ha perdido casi la mitad de sus votos. Da cosiga, ¿eh? Da cosiga. Sí, ¿dónde están? Se han ido por un sumidero. Se han ido ya con estos resultados, el PSE, hay gente que dice, vaya nombre, pse, pse. Si el nombre ya no lo estaba diciendo, pse. Hago en la hostia al final, pone también. Pero eso no lo pongas, queda feo ya, joder. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la noche electoral fue que en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta representaron así al candidato de Bildu. Candidato, esto es real, ¿eh? Mira, este es el cártel. Mira, ¿lo ves? ¿Qué te parece? Una silueta negra muy inquietante. Una silueta... Esto nos retrotrae a un pasado, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? ¿Quién es este señor? Para descubrir cómo es de verdad, le hemos invitado, por favor, un aplauso para el candidato de Bildu. Adelante. Respeto, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo voy a estar? Negra. Nos ha vuelto a ganar el PNV, pero de qué se ríe. Ya, ya, bueno. En fin, sería muy largo. O no, o no. ¿Cómo ve el futuro de su partido después de las elecciones? Muy negro. ¿Tú has visto la peli esa de azul oscuro casi negro? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Está bien o qué? Digo, porque yo no veo sin español, al ser de Bildu, pues... Claro, pero oiga una cosa, podríamos decir que usted ha sido el candidato en la sombra, ¿verdad? Pero basta ya de bromitas, ¿no? Ya, ya, es que salen, salen. Todo este cachondeo es porque soy negro, ¿verdad? No, no, no. Yo se lo decía porque nadie le conocía hasta ahora, por eso se lo digo. Oh, pero si no soy muy famoso. ¿Eso es famoso? ¿Tú no has recibido la foto esa del negro del WhatsApp? Al igual no te has fijado en la cara, pero yo soy el afectado. ¿Afectado? Por lo que tengo aquí calgado. ¡Venga, va, va! ¡Venga, gracias! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va! Bien, otro tema que está trayendo cola. Las guerrillas de la FARC y el gobierno colombiano han firmado la paz después de 50 años de conflicto. Como representante español hemos enviado a Juan Carlos, el artista antes conocido como rey de España. No, yo, mira, yo me alegro de que el ex-rey se distraiga. Porque va a haber firmas de paz, pues como los jubilados normales van a haber obras, ¿me entiendes? Yo creo que le han llevado, porque Juan Carlos tiene experiencia en negociaciones con violentos. Ha hecho de canguro de freilán. No olvidemos eso. No, no es lo único a comentar sobre la paz en Colombia, que por supuesto deseamos que sea sólida y duradera. Pero ahora que la FARC va a ser legal, quieren presentarse a las elecciones. Y uno de los nombres, esto es verdad, que han barajado, que están estudiando ponerse como nuevo partido, es Partido Popular. También lo palmeáis todos, hijos míos. Luego os doy un stick de una memoria y la ponéis en el coche. Dice, mira, un gallego. Bueno, es mala pata con la de nombres de partidos que hay por ahí sin usar. Por ejemplo, UPyD, ¿no? Los de la FARC han visto que después de más de 40 años, fuera de la ley, si te pones Partido Popular, la gente va y te vota. ¡Suscríbete al canal!